Teba, quiero ser millonario, por David Ochoa. Quiero ser millonario, quiero una gran fortuna. Obtener grandes riquezas, quiero vivir muy feliz. Una casa elegante con alberca y hasta sauna con mi gran carro del año. Quiero verme muy feliz. Quiero dinero en el banco y chequeras por doquiera. Quiero dinero en la bolsa para así poder gastar. Pero esta pobreza mala que no sirve para nada. Batallar pagando rentas, trabajando sin parar. Tantos años ya de pobre, ya no me quedan más ganas. Pasando necesidades, ya no quiero sufrir más. Tener una linda dama que me gaste mi fortuna. Que tenga su casa grande y que viva muy en paz. Quiero ser millonario, quiero una gran fortuna. Obtener grandes riquezas, quiero vivir muy feliz. De viajar para Las Vegas, gastar dinero a montones. Y viajar a California, quiero vivir muy feliz. Algún día lo lograré de obtener la gran fortuna. De viajar como en las nubes, el mundo entero conocer. Ya que pobre no se puede, no más puro trabajar. Quiero ser millonario y si lo voy a lograr. Quiero ser millonario y si lo voy a lograr. Autor David Ochoa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!